El nombre de la campaña, creo que lo dice todo, es una campaña por la vida. Esto es la distribución en todo el territorio provincial de una serie de urnas que van a estar ubicadas estratégicamente en lugares oficiales para que el ciudadano común, la persona que se cree afectada por algún tipo de delito en caso particular de estupefacientes, poder hacer denuncias anónimas, vertirlas en esa urna, como así también denunciar sobre personas en situaciones de riesgo. Esto es de adictos que estén desprotegidos totalmente por su grupo familiar, por la sociedad y que necesitan asistencia y que por una razón u otra no conocen, no saben, no pueden llegar a los lugares de asistencia. Esa información se va a clasificar por expertos de esta Cámara Federal y de allí se derivarán a dos lugares, en este caso la Secretaría de Adicciones para las Personas en Situaciones de Riesgo y lo que pueda llegar a ser motivo de investigación, lo vamos a hacer a través de los fiscales. Usted mencionaba que ya en otros lugares se ha llevado adelante un proyecto parecido. Rosario se hizo una primera experiencia al respecto, no tan amplia como la que estamos lanzando. Esto es un poco porque venimos observando que la campaña del 0800 no es tan efectiva que digamos, o por lo menos todavía en el ánimo de las personas tienen miedo de hacer la utilización del teléfono porque creen que se lo está grabando, porque creen que de alguna manera se lo está identificando, porque creen que se están exponiendo, es una pena, pero el resultado no ha sido el esperado. Creemos que la denuncia anónima con estas características, sin nombre, sin apellido, que se tire sobre una urna, puede llegar a producir un efecto diferente. Esperamos que se haya. ¿Qué cantidad de urnas? ¿Dónde van a estar distribuidas? Aproximadamente 200 urnas se van a distribuir en todo el territorio provincial. Esto va a ser en los juzgados de paz del interior, en lo que es todas las delegaciones comunales de la provincia, que yo creo que son 97, y en los colegios de abogados, que tienen varias sedes, en los tribunales de la provincia, que hay varias sedes, y por ahora esa es la idea en esa primera etapa. Son 200 urnas. Bueno, en realidad acabamos de firmar un convenio para actuar mancomunadamente, provincia, Estado Nacional, a través de la Cámara Nacional de Apelaciones, y también con entidades civiles, en este caso el Colegio de Abogados. Creemos que esta es la forma de abordar los temas. En esto estamos en presencia de políticas públicas. Es la primera vez que realizamos un evento de este tipo. La idea es ir controlando, modificándonos en función de los resultados que obtengamos. Y bueno, todo lo que se haga en este flagelo de las adicciones, de la drogadicción, en la manera que lo hagamos mancomunado, por supuesto que el efecto va a ser mayor, y va a permitir a nuestra sociedad vivir un poco mejor. ¿Cuál es el aporte del Ministerio? ¿Cuál es el rol que ocupa dentro de este convenio? Bueno, el Ministerio fundamentalmente aportará la profesionalidad que tiene para el tema de los casos de denuncias, siempre bajo la dirección de la Fiscalía Federal. ¿Esto también está dentro de lo que sería la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad? Sí, la realidad es que nosotros en el Plan Integral de Seguridad planteamos el actor mancomunadamente con las fuerzas federales. El otro día tuvimos una reunión con Gendarmería, con la Policía Federal, y bueno, esto es a otro nivel, ya los juzgados junto con el Ministerio y la Secretaría de Adicción. O sea que la idea es esta, estar mancomunadamente tratando los problemas que diariamente tenemos en Tucumán.